y háblame de película de acción contundente de peso, esto es otro nivel él con el rostro de su peor enemigo la mejor ever exacto, yo tu adulta con la cara del otro se enfrentan y pelean espejos frente a frente porque mira, cuando ellos se miran frente al espejo están viendo su rostro que es el rostro de su peor enemigo porque le hicieron un trasplante de cara y ahí se nota como lo bueno que actúan porque los puede llegar a querer y a odiar en la misma película a los dos tiene toda la razón hombre muy simpático que yo tuve la suerte de hablar brevemente con él cuando lo llamé a casa porque tenía que entrevistar a su señora y por lo menos hablé un par de minutitos con Nicolás que es muy afable, un gran tipo y nada que decirlo ya a esta altura lo hemos revisado en su carrera como actor pasa, salta de la acción al drama profundo y esto que es una combinación entre cine hiperquinético con también drama sociológico a más no creer y esto que me dicen también las al romance un ángel enamorado no me gusta esta película no, esto te pasaste oye, este es un remake de una película alemana que no tiene nombre este ángel que ha estado enamorado de esta mujer Matt Ryan se suicida en calidad de ángel para convertirse en un mortal por primera vez va a saborear el sabor de la sangre su propia sangre va a poder tocar con sus propias manos a la mujer que siempre ha amado pero claro que al destino o en los celos de Dios le tiene reservado otro final mira, pero imagínate con la dedicación que ama porque por primera la puede tocar la ha visto desde que es una pequeñita y ahora por fin con sus dedos puede sentir su propio aliento en el rostro y créame que le da a la previa todo lo que sea necesario porque la está gozando en su maximidad así, te pasaste una película romántica con un pequeño giro de tuerca al final como este ángel que decide suicidarse para convertirse en mortal y poder tocar, besar y amar físicamente a la mujer que lo impulsó a cometer semejante acto notable película hay que decir de un remake de una cinta original el cielo sobre Berlín o la ala del deseo cinta alemana 60 segundos no es raro de cuando en cuando ver a Nicolas Cage tras un volante en este caso es también un remake de 60 segundos lo que demoraban estos ladrones de automóviles en robarle el auto a alguien ¿cierto? bueno, esta vez por autos de encargo agarra el auto más complicado de robar de todo está en un puente obviamente lo tienen completamente cercado para traer por delante y una de las famosas escenas una de las más recordadas por cierto que Nicolas Cage acelera a fondo y ocupó una de las rampas en este taco para saltar hacia el otro lado ¿era el último auto que le quedaba? era el auto que le quedaba el Shelby exacto, y con eso se retiraba y salvaba al hermano exacto el lento no viejo, fue el descapitable Nicolas Cage hoy día en Siguiendo a quien así somos maestro este hombre que tenía rollos con la esposa se iba a separar como el clásico de Charles Dick en un cuento de navidad despierta y le muestra a los ángeles cómo hubiera seguido su vida si hubiera seguido casado y de repente despierta con algo que él jamás había sospechado hijos una esposa amorosa que había cambiado con el tiempo y él con mejor paciencia se daba cuenta que si él a veces insiste y trabaja en su matrimonio le espera una mejor vida que haber abandonado la primera que tuviera un problema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!